Mi nombre es Rolando Martínez González, soy jefe de estación. Miguel Ángel Serral Fernández, coordinador de Procesión Civil y Bomberos. Pues yo creo que nos hemos perdido todos, nos hemos perdido. Pues ver a nuestros hijos crecer muchas veces, dejar de convivir navidades, años nuevos, los cumpleaños de ellos. Entonces, sabemos que es por el sustento, por el trabajo que realizamos y que es una dependencia que no se para. Aquí las 24 horas del día hay trabajo y es una satisfacción personal, pero también hemos perdido momentos muy bonitos de la familia. Siempre hay el detalle de que si es Navidad y estamos trabajando, pues nos hablan a medianoche para felicitarnos. Muchas veces hemos estado en el incendio, en el choque a las meras 12, pues es imposible contestar el teléfono. Pero ya desocupándonos y convivimos un poquito más, aunque sea por línea telefónica, si hay la oportunidad y pueden acercarse a nuestros hijos aquí a la estación a darnos un abrazo. Pero es la vida prácticamente de todos los elementos de aquí. ¿Usted, este día del padre, cómo lo va a pasar? Bueno, nos toca trabajar este día. Tenemos varios eventos que cubrir y con el tiempo que terminen los eventos, vamos a aprovechar una hora, dos horas más tarde, seis, siete de la noche para convivir con la familia. La familia está consciente que nuestro trabajo nos puede abarcar, no nomás el día del padre, puede ser días festivos también, día de la madre, día de graduaciones. Entonces, ellos ya están conscientes que nosotros, si nos toca trabajar, pues bueno, tenemos que cumplir primero con el trabajo. Pues a todos los compañeros que van a estar laburando, también hay de otras dependencias, de policía, de tránsito, de Cruz Roja, pero también pues todos los que, la gente que trabaja en las barcelineras, todos los padres. Un abrazo bien fuerte para todos los padres de familia. Un abrazo bien fuerte para todos los padres de familia.